Son bellas Tictoqueras ¿A quién le va peor en el amor? Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto Mírame, yo soy la otra Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro Pero muy peligrosas Por encontrarse inmersos en el presunto delito de banda criminal Estaban en la comunidad primero que sucede Utilizaban a féminas para pentatuzar a los agraviados Estoy planeando un secuestro Para robarme tu amor Estas mujeres han sido detenidas por integrar una banda delictual que secuestra Tortura y roba a empresarios mineros Las denuncias están por delito contra patrimonio En la modalidad de robo agravado Extorsión Están en secuestro Y están en delito de fraude informática Dos venezolanas y una chimbotana Reina de belleza Eran piezas claves en esta red delictual Clasificada por las autoridades como Los injertos cibernéticos del norte Febrero dos mil veintitrés Un acaudalado hombre de minas cuya identidad mantendremos en reserva Conoció por redes sociales a las venezolanas Yariuzca López Miranda Alias Cara Bobeña Y a Génesis Lugo Marín Alias La Caraqueña Estas mujeres eran especialistas En captar personas con mucho dinero Las criminales llevaron con engaños a la víctima a la playa El silencio de Huanchaco En este balneario Ranqueados ampones interceptaron su vehículo Y lo secuestraron El hombre narró a las autoridades Que escapó de sus raptores Lanzándose a la autopista desde el vehículo en movimiento En este grupo ha habido pues féminas Que han estado integrando este Esta orquesta criminal ¿Quién es más floja? ¿Quién es más capaz de ser infiel? ¿Quién canta mejor? Y por último ¿Quién hace más el ridículo? Las imágenes pertenecen a un virtuoso trabajo De investigación e inteligencia De la Divín Cri Trujillo Junto a la Di Gemín Este registro Es del día del secuestro En él Aparece el cabecilla de la banda Max Jonathan Marín Díaz Junto a su enamorada Las cámaras ubicadas Fuera y dentro de su búnker Grabaron todos sus movimientos Uno de los lentes Capta a Max Ingresando a este departamento Junto a un ingeniero informático La policía Ha establecido Que en estas horas Estaban vulnerando Las cuentas bancarias Del empresario minero Los zampones Depositaron 25 mil soles A una cuenta de ahorros También consumieron También consumieron mil dólares En la página Aliexpress Pagaron una cuenta De Netflix Y por si fuera poco Para probar su suerte Compraron 750 soles En boletos de lotería Todos estos movimientos Fueron realizados Con la tarjeta De la víctima Una de las personas Que recibió una parte Del botín Fue la anfitriona De discotecas Modelo Y reina de belleza De la urbanización Bellamar Jennifer Brigitte Pereda Leal Alias La Chimbutana Presentamos A Jennifer Pereda De Bellamar De Bellamar Urbanización Bellamar A ver Donde esta la gente De Bellamar Jennifer Pereda Muy buenas noches Público neochimbutano El día de hoy Me siento muy honrada De ser aquí presente Al lado de este jurado De lujo De nuestras reinas De belleza Jennifer Tiene 26 años Y esta Fue su participación En 2023 En el certamen Miss Chimbote Nuestra hermosa Jennifer Pereda Igualmente luce Un color en tendencia El color fucsia Con esas alas Que también están Sonando En todas las alfombras Rojas Esas alas así De esa manera Como vuelan Que hermosa Que está el día De hoy Jennifer Ella representante De Bellamar La chimbotana Fue finalista De este concurso Y al poco tiempo De subirse A esta pasarela Cobró 3000 soles De los injertos Cibernéticos Del norte El resto de la plata Fue recibida Por otros integrantes De la banda Aquí vemos A uno de ellos Cobrando En un agente Las denuncias Están por delito Contra patrimonio En la modalidad De robo agravado Extorsión Están en secuestro Y están en delito De fraude informático También ellos Eran expertos En lo que era La desactivación De todo el sistema Electrónico De GPS Con la finalidad De que estos vehículos Puedan desplazarse Con platas Con placas Clonadas Con todo Pero vuelvo a repetir En este grupo Ha habido Féminas Que han estado Integrando Esta orquesta Criminal Con la finalidad De que puedan realizar Obtener sus objetivos Y puedan arrebatar Estas unidades Móvil Los detectives A lo largo De su investigación Descubrieron Que la organización Tenía decenas De víctimas Es así Como sus movimientos Estuvieron Monitoreados Al milímetro Hasta el día De su intervención El último miércoles La policía Detuvo A 11 integrantes De la banda Incluyendo Al cabecilla Max La cara bobeña La caraqueña Y la chimbotana En la requisa Se encontraron Laptos Que usaban Para hackear Las tarjetas También Se allanó El penal El milagro Donde dos reclusos Eran parte De esta red En el penal En esta celda Se ha encontrado Pasta básica Que al parecer Estos sujetos Muy aparte Que estaban Detenidos Estaban realizando También actos De microcomercialización Los injertos Cibernéticos Están siendo Procesados Por secuestro Robo agravado Y extorsión Todo indicaría Que alias La chimbotana Se convertirá Dentro de poco En reina De belleza De una Prisión Jennifer Si pudieras Cambiar Algo en tu vida ¿Qué cambiarías Y por qué? El cambio Que haría En mi persona Sería ninguno Porque considero Que soy una persona Muy empática Que se preocupa Por la gente Que quiere el bien Para la sociedad Muchas gracias